Y hoy en Maite TV me voy a dar el gusto de reírme de esto y los invito a que ustedes con nosotros se rían también porque llegan a este canal de YouTube, nada más y nada menos que el Alex Goncalves y la gran Jean-Marie Curro, ¿Curro o Curro, Jean-Marie? Déjame en Jean-Marie y Sabrosina estoy sola porque así no nos confundimos con ninguna parte del cuerpo, ni con ninguna comida, ni con ningún animal. No me gusta Curro porque como que ya trabajó. Exacto. Ella ya Curro. Eso es lo que te iba a decir, que en España eres una chica muy trabajadora, ya curraste. Pero en el colegio no era ninguna trabajadora, en el colegio era un burro o era una parte del cuerpo que también rima. ¿Y de dónde viene ese apellido? El apellido viene de Sicilia, Maite, pero la verdad es que debe ser español porque en Sicilia nada más la familia de mi papá tenía ese apellido. Mira, yo estoy súper contenta de compartir este espacio con ustedes, de tenerlos aquí. Les agradezco un montón porque mira tú las vueltas que da la vida. Ahora son ustedes los que tienen un montón de cosas que enseñarme a mí porque con 60.000 seguidores, mi amor, yo te tengo mucho que aprender. Hemos sudado. Eso ha sido, mira, y apunta de poco a poco. Y vamos. Maite, estamos honradísimos de estar en tu programa. Imagínate tú, qué privilegio. Total. Importante para los dos, sobre todo para Yanmarie, cero groserías. En este espacio no hay groserías. Muy bien que está clara en lo que sea. Ustedes pueden beber, no hay problema. Yo bebo agua. Siéntanse libres hasta las groserías. Si Yanmarie, me quieres decir la palabra famosa que empieza por M-A-M-A, dime Maritza. Maritza, hemos aprendido. Maritza. Correcto. Ok, gracias Maritza. Eso, gracias Maritza. Eso, perfecto. Maritza, ganaste. A mí me gusta y aclarar que nosotros no somos una gente ni vulgar ni grosera. Solamente que venimos de muchos años amarrados a la ley resorte. Entonces cuando a uno lo suelta, a uno va por ahí desbocado, entonces uno sabe cuándo ya medir, cuándo recogernos. Bueno, vamos a hacer un recuento un poquito de cómo llegan estos dos chicos a ser las estrellas de esta plataforma de YouTube con este programa, con este podcast que se llama Nos Reiremos de Esto y que cumple con parte de lo que se espera dentro de los podcasts o dentro del contenido que se genera a través de las redes sociales con muchísimo éxito. Pero esto no fue que esta gente llegó y hicieron 60 mil seguidores de la noche a la mañana. Esto viene desde hace muchos años y viene, como acaba de decir ya Maritza, de la televisión tradicional. Les voy a contar un poquito cómo nos conocimos cada uno y de allí ustedes se encargan. Conocí a Alex, no me acuerdo en qué año. ¿En qué año? Dímelo tú. 2004. En el 2004, cuando él, muy modosito, muy sin ese bigote, ni toda esa pinta, ni toda esa seguridad en sí mismo que tiene ahora, participaba en un concurso que tenía Benevisión en un reality show que se llamaba Se busca un animador. Y Mamaita aquí estaba en El Jurado con Samir Basi, si no me equivoco, y yo creo que era Daniel Somaró. No, era Wilmer Ramírez y Daniel Somaró. Ah, no estaba Samir. Ok, Wilmer Ramírez y Daniel Somaró. Y este muchachito de Maracay, Estado Aragua, participó durante varias semanas y fue avanzando camino hasta que ganó ahí donde ustedes lo ven. Con esta cara de perdedor ganó. Mira, y hasta que sigas te quiero mostrar algo para que veas lo tan importante que fue y cómo cambió mi vida ese momento. A ver, voy a hacer ruido con la boca mientras esperamos a Alex. Maite, estás más bella que nunca. Te admiro, te amo, te quiero. Qué bella, ya Marí, gracias. Ay, ay, ay. Hay dos días iguales, bella. Mira esto. ¿Qué es esto? Oh, Dios. ¿Ese fue tu premio? No. ¿Qué es eso? El premio fue ser contratado para hacer 12 corazones. Me acuerdo. Esto era un póster que estaba, que lo usaban como de backing, como que pusieron varios. Y yo un día decidí, ¿sabes qué? Yo me voy a llevar esto... Vandalismo. De recuerdo, vandalismo. De recuerdo. Y está guindado justamente encima de como mi lugar de trabajo para recordar siempre cuándo fue el momento, dónde fue el momento y aquí está. Bueno, la pregunta es obvia. ¿Tú siempre soñabas con ser animador y no te dio pánico salir de Maracay a llegar a Benevisión, a hacer un casting para participar en este programa o siempre supiste que ibas a ganar? Salir de Maracay siempre daba pánico. La autopista renovó el centro a mucho miedo. De verdad. A ver, yo no soñaba con ser animador de Benevisión. Para nada. De verdad. Yo era mucho más... Yo soñaba con ser VJ de MTV. Ese era mi gran sueño. Y la versión local era Puma TV. De hecho, por asuntos de La Mega, que terminó siendo como gerente de producción de Puma TV, alguna vez me llamaron, yo siendo locutor de La Mega de Maracay, para hacer un casting. Eso fue lo más cercano que llegó. Pero no soñaba... Es que para mí Benevisión no se parecía mucho a mí. A ti. A mí, exacto. Pero respetaba muchísimo todo el asunto. Yo era más, obviamente, escuela de Chaten y Erika con Itantarre. De hecho, para mí, una de las primeras lecciones de humildad y de grandes calladas de boca que me dio la vida fue que... Tú sabes que Chaten se metía mucho con Daniel. Era como ya un chiste recurrente en Itantarre. Y yo odiaba a Zarco de gratis. ¿No? Claro, truque. Como muchos lo hacíamos en esa época. Y cuando a mí me toca, cuando la vida a mí me pone en Super Sábado Sensacional, al lado de Daniel Zarco, yo veía el trabajo que hacía Zarco, y que Zarco luego se iba para su casa en un Mercedes, al lado de Chiquinquira Delgado, yo siempre pensaba, pero chico, yo sí soy gafo. ¡Qué gafo! ¡Qué gafo tú y qué gafo Chatén! Yo siempre regañaba a Chatén, porque, bueno, nosotros éramos muy amigos, bueno, somos, Luis y yo muy amigos, pero nunca fuimos amigos de los medios, sino amigos del deporte, de viajes que hacíamos juntos, y compartimos la maravilla y el gusto por esquiar. Chatén es un gran esquiador y nos encontrábamos en las vacaciones. Y yo siempre le decía, para, pero ¿cuál es el tema que tú tienes con Zarco si tú ni siquiera lo conoces? Y, bueno, gracias a Dios, más adelante, bueno, limaron las perezas y Daniel entendió que era un chiste. Sí, también era como un... Entendemos que los que consumimos ley night, que a veces ese enemigo que se busca a alguien de gratis le tocó a Zarco y, bueno, funcionó por mucho tiempo, para ni tan tarde, pero bueno, sí. Y también es una manera de admirar, porque Chatén ha podido escoger a cualquiera y escogió a Zarco. A ver, Llamari, a ti te conocí, tampoco me acuerdo en qué año, pero bueno, no importa, en otras actividades, haciendo ejercicio con Alejandro Rivalta en aquellas canchas de las Mercedes, y llegó esta mujer que ella no se sabe bella, o yo no sé si es que ella no se sabe bella o a ella no le interesa verse bella, pero sin duda alguna es una mujer muy bella. Llegó Llamari, está rubia, con unas mechas espectaculares, eso es ahora que le dio por tener el pelo rosado, pero cuando yo la conocí, ella tenía unos ojos verdes que sigue teniendo y un pelo rubio espectacular y un cuerpazo, pero a mí no me parecía familiar de ningún tipo. Yo me acuerdo que yo le pregunté a Alejandro, mi amor, ¿y esta bomba atómica quién es? Tan bonita y tan simpática. Mira qué bella. Y él me dijo, ella es la chica supersónica. ¿Y eso qué significa? Bueno, no, que ella trabaja en la radio, en un programa, y no sé cómo llegaste tú a ese programa y por qué nunca concursaste en el Miss Venezuela y nunca hiciste televisión. Bueno, si pudiera pararme aquí y demostrarte mi altura y mi cuerpo, entenderías rápidamente por qué el Miss Venezuela nunca fue una opción. De lo que me falta me sobra, además... Estoy señalando mi nariz. Y no, 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 no. Sí, en las vuelticas quedaría lo que haría bien. No daba, sí, no, sí. Te pasó lo mismo que a Alex, no era tu estilo, no, 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 no era tu estilo. La verdad es que también tú empiezas... A ver, cuando yo era adolescente, que es la época donde te empiezas a mirar a ti misma con la posibilidad, si es que la hubiera, de estar en un concurso de belleza. Yo tenía sobrepeso, tenía acné, tenía aparatos, usaba lentes. O sea, yo estaba bastante, bastante lejos de verme a mí misma en eso. De hecho, creo que por allí como a los 16 debo haber hecho como un cursito de estos de modelaje. Te daban etiqueta de modelaje. Exacto. O sea, y te ponían frente a un espejo a caminar y yo veía a las otras niñitas y digo, a ver, uno tiene... Uno es autocrítico, uno sabe. Y yo decía, no, yo no estoy haciendo nada aquí. O sea, aprender a caminar así ni siquiera porque los tacones no me los puse nunca. En mi caso siempre quise ir. De hecho, fui dos veces en mi Venezuela y no gané nada. No ganaron, es la nariz. Le hice las preguntas a la misa una vez y luego bailé con a todo mi codo, pero ya. Te tocó estar en el poliedro y recuerdo esos ensayos, no recuerdo los años, pero recuerdo aquella producción de los Muppets donde participaste tú y creo que el año anterior fuiste como conductor de 12 corazones a hacer las preguntas de las mises. Y luego, ¿en qué momento se encuentran ustedes? ¿Ustedes cómo se conocieron? ¿Alguna vez fueron novios? Bueno, ya que no preguntas, Maite. Aquí no se ha tocado... Vamos a darle cotilleo, Maite. Totalmente. Báil, bailo, bailo. Alex tuvo una época muy triste, una época que te necesitaba el dinero y era joven. No, a ver, la radio... Nos conocimos gracias a la radio porque justamente en Venezuela hubo una situación lamentable con la censura y cerraron un montón de radio. 34 radios de golpe. Entonces se armó una especie de sociedad o de... De team, sí, organización. Que se llamaba Somos Radio, donde nos juntábamos varios locutores de varias emisoras para... Protestar. Protestar completamente con esto. Y ahí fue como que empezamos a saber de... Yo escuchaba chicas supersónicas, obviamente. Ay, deja, yo te lo echaba a ti. ¡Piro! ¡Piro! Fue luego cuando Chaten decidió juntarnos como reporteros de Chaten TV a Jean-Marie, a Led Varela y a mí. No los otros dos que se juntaron después. José Rafael y Manuel Silva. No, ellos se juntaron después, después. No son oficiales. Ellos eran escritores oficiales del show y terminaron siendo reporteros después. Pero cuando Alex dice que éramos reporteros solo tres, era porque en ese momento solo tres íbamos a ser los reporteros. Pero que dice que se juntaran. Que en ese primer programa estuve yo como invitada y nos volvimos como que a ver todos y descubrí la afición que comparto con Jean-Marie por los lentes de sol. Porque es que Jean-Marie era eso. Jean-Marie te veía entrar y te decía ¡Chama! ¡Qué bellos tus lentes! ¡Regálamelos, por favor! ¡Toma, Jean-Marie! Entonces uno volvía. No me pongas tan lambucia. Yo no te los pedía regalados. Solo los dabas porque eras buena. Al año siguiente. ¡Hola! Volví y Jean-Marie es el Maite ¡Qué bellos esos lentes! ¡Toma, Jean-Marie! Entonces... ¿Me los vas a regalar? Últimamente es Jean-Marie la que me regala lentes a mí porque esto me lo hizo llegar tan bella de su cliente. Mi colección. Santarín. De su colección. Thank you. Dele. Oye, pero en Chaten no todo fue color de rosa. En Chaten ustedes vuelven a ser víctimas de la censura. ¿Qué recuerdan de ese momento y de ese final? Nosotros teníamos ya... De hecho, creo que cuando empieza el proyecto Luis siempre nos recordaba que cada día podía ser el último día. Y nos decía, hagan el mejor programa que puedan porque no sabemos cuánto tiempo vamos a durar al aire porque ya estaba la dictadura full pata, digamos. O sea, ya estaba el tema de la censura. No había otro programa ni de humor ni de ninguna índole que fuese tan crítico al régimen. Entonces siempre estaba como esa amenaza latente de que en cualquier momento ustedes van a salir del aire. Y a medida que pasan los meses y pasa el año ya sí se hace como más latente porque además Luis empieza con esta campaña a pedirle una cita a Maduro para que vaya al programa. Claro, porque vivimos una época muy rara que en mitad del programa, bueno, se muere el presidente. Imagínate tú, una situación inédita en Venezuela en todo lo que estaba pasando. Literalmente cuando anuncian la muerte de Chávez y Amarillo estábamos en el vestuario casi buscando la ropa para ir a grabar. Salimos los dos en las cortinas del vestuario y que... Y que vámonos. Que sí, montaste en el carro. Y entonces ese cambio fue muy raro porque luego de la muerte de Chávez la cosa... Aunque uno pensaba que no, la cosa se aceleró completamente. Y bueno, siempre ya hubo, existieron como dos o tres intentos ahí de... Jaladitas de oreja. Hubo un momento en que le prohibieron al programa que dijera Nicolás Maduro. Exacto. Entonces jugábamos con San Nicolás, Nicolás Cage. O sea, se buscaba... Nicolás Pereira. Se buscaba la forma de hablar de Nicolás. Entonces ya eso por supuesto le molestaba y luego Luis empieza con esta campaña de que quiere que Nicolás Maduro vaya de invitado al programa, que hable, que converse con él. Y le mandaba todos los días una carta y una carta y una carta. Hasta que finalmente, bueno, le llaman a Luis. Estábamos todos... No sé si estábamos todos, pero sí estábamos... Estamos tú y yo en el camerino. Estamos tú y yo en el camerino. Estamos en el camerino, a Luis lo llaman, él sale del camerino y cuando regresa, no sé, 20 minutos después... Dicen ya, no fue. Este es el último. Ni hoy, no. Ah, ni hoy, dice. Ni hoy. Ya, listo. Se acabó. ¿Y nosotros? Sí. Así son las cosas en la televisión. A mí nunca me pasó así, de crudo, pero sí conozco muchos compañeros que el viernes recibían la noticia. Mira, por cierto, no vengas el lunes. Claro, Maite, pero muchas de esas cosas pasaban en televisión por rating, por asuntos del canal, gustos del canal, hasta los mismos anunciantes, qué sé yo, pero por asuntos políticos da más rabia porque el programa era un éxito, era líder, todo el mundo nos veía. O sea, y eso luego Luis lo capitalizó con una gira llamada Fuera del Aire que luego tuvo documental, tuvo libros, casi, casi hacemos Fuera del Aire o Nice. Fue lo que nos faltó. Pero ahí tuvimos el cariño de la gente. Bueno, y para no darle una tónica triste a todo esto, la bonita noticia es que Dios escribe derecho por caminos torcidos y tal vez si todo ese tipo de cosas no suceden y no tienen que ustedes que sortear tantas batallas no llegan a este éxito que tienen hoy pero que tampoco empezó siendo un éxito porque tengo entendido que ustedes, bueno, se le terminan de cerrar todas las puertas en Venezuela, se ven obligados a salir del país, llamar y para Panamá, Puerto Rico, para Puerto Rico y Alex para Panamá y allí tampoco fueron felices o allí tampoco las cosas salieron como esperaban. A ver, cada uno me cuenta su experiencia. No, cada uno fracasó por su lado pero bueno, es parte de y creo que es por eso que la gente se ha enganchado tanto con el proyecto de Nos Reiremos de esto porque salió de eso, salió de que Yamarí que la vida nos reencontró en Miami también porque nadie se puso de acuerdo. Mira, yo me voy para Miami y nos encontramos allá, ¿no? Y cuando arrancamos el podcast que fue una idea que yo ya venía haciendo con Yamarí mientras hacíamos un webshow llamado No Si Te Ve yo quería hacer el podcast porque es esto, prende la cámara y conversemos de lo que sea de lo que pasó hoy de lo que pasó ayer de lo que nos pasó y la primera decisión que tomamos cuando prendimos la cámara fue ok, o nos mostramos como si no hubiera pasado nada y somos Yamarí y Alex de la Mega y te le ven cool o le decimos a la gente no tengo 100 dólares en la cuenta yo tuve que recoger mis peroles en Panamá y devolverme a Venezuela todo eso y esa mostrar la parte vulnerable enganchó también a una gran población venezolana que le tocó también irse entonces dijo ok, esto está pasando lo mismo que yo y lo bueno es que a través del podcast sobre todo el año pasado que comenzó un cuarto acá en mi casa con una webcam que puse unos micrófonos baratos que compramos la gente nos fue acompañando en la historia a decir ok, ahora tenemos dos micrófonos buenos ok, ahora ahora tenemos los shows y la gente se llenó este show ok, ahora el canal ya tiene tantos suscriptores y fue como acompañándonos en el crecimiento y se fueron juntando y dejándole a la gente decir que ¿saben qué? sí, hoy estamos mal pero mañana nos vamos a reír de esto y mira enganchó perfectamente hasta el sol de hoy más perfecto no puede ser porque ustedes apostaron a la verdad muy contrariamente a lo que lo que ha hecho la gran mayoría sobre todo yo no voy a juzgar ni a criticar a nadie pero en Miami y en Estados Unidos sabemos que la vida es cara que la vida es complicada que hay muchísimo talento y poco dinero y pocos espacios laborales para repartir y entonces tú ves a través del Instagram que todo el mundo tiene supuestamente la vida perfecta entonces siento que el gancho de ustedes fue justamente ese que la gente dijo ah pero espérate estos están pelando igual que yo no como todos y además a los que supuestamente les va maravillosamente bien y al final del día no es así pero te voy a decir Maite que de verdad y si hay que darle las gracias a todas las personas que hicieron que comiéramos polvo como dice la canción mordiéramos el polvo porque quizás si no hubiésemos estado tan 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 abajo todavía hubiésemos tenido las ganas de poner una mejor cara pero cuando tú ves ese primer episodio nos reiremos de esto tú te das cuenta que es que no hay cara que poner o sea esa gente está en su peor momento y no hay manera de que podamos estar fingiendo otra cosa porque no era nada más que Alex fracasó en Panamá y yo en Puerto Rico es que además vienes para acá y se empiezan a dar proyectos pero luego se te derrumban en la cabeza con el peso energético que eso carga que es finalmente respiro no no vas a respirar vas para abajo otra vez te hundo la cabeza entonces sabes cuando crees que ya finalmente lo logras otra vez para abajo y eso que la gente siempre dice que es muy cliché de yo me debo a mi público gracias a ustedes de donde estamos es literal nosotros estamos aquí hoy hablando contigo gracias a la gente que nos apoyó porque nos vio y dijo me conecto me siento como ustedes o me sentí como ustedes y se ha convertido en una especie de secta ahora mismo ya cambiaron la cosa pero es bellísimo porque se apoyan porque ahora mismo lo comentamos el episodio pasado una patroncita que es la gente que nos apoya económicamente para hacer este proyecto está en Islandia y un amigo nuestro fue a Islandia a vivir y ella se enteró porque hablamos en el podcast y le compró hasta la cuna para el bebé que van a tener pasan cosas maravillosas en las que nosotros simplemente somos un canal nosotros simplemente estamos allí presenciando cosas bellísimas que ocurren después de que nosotros arrancamos este proyecto ojo también al muy poco tiempo arrancar el proyecto de mostrarle a la gente lo mal que la estábamos pasando cortamos la vendedera de lástima nunca quisimos ser mostrar la lástima a la gente de que estamos mal de que somos unos fracasados decirle no sabes que hoy estamos abajo pero vamos para arriba y eso fue un cambio de mentalidad de nosotros que fue un día ya dejemos decir que no llenamos los shows porque entonces somos unos perdedores no no hoy no estamos llenando el show pero mañana yo creo que se llenen y empezó y no sabes la alegría bueno el año pasado llegamos a lugares como Dubai a presentarnos en Estocolmo Bruselas esa era mi próxima pregunta o sea que tengo que hacer para llegar a Dubai pero de esa forma de esa forma mira yo pienso que tú tienes que hacer otro pues un tweet tú tienes que hacer bootcamps Maite Delgado te saca el cuerpo en Dubai y estás tú allí divina bronceada mira Maite el que nos el que nos como sacó un poco es un querido productor nuestro que se llama Ever de Snow Entertainment que también le produce los shows a George Harris le produce los shows a casi todos nosotros a Aleta por lo menos los del sur José Rafael el sur porque él vive en Argentina entonces cuando nosotros hacíamos show acá hacíamos Nueva York hacíamos Miami que era para audiencia de 60 personas 80 personas metimos 100 personas en Nueva York y ya dijimos que maravilla increíble y él nos dice vamos a ser Argentina vamos a ser Argentina entonces nosotros fuimos muy tímidos anunciando la gira de Argentina y resulta que terminamos haciendo 4 shows sold out en Argentina en Chile hicimos 2 en Montevideo y ahí fue cuando nació y empezamos a anunciar la gira sobre todo en Europa gente nuestra o sea fanáticos se convirtieron en productores o sea nosotros le decíamos mira también producimos un stand up es mucho más sencillo que llevar que si por ejemplo una banda o un obre de teatro necesitamos un buen lugar con dos micrófonos que suelen bien y listo pero no sabes hemos conseguido maravillas esas chicas que nos llevaran a Dubai imagínate tú no solamente que te llevan a Dubai a presentarnos nos presentamos ante 120 venezolanos en Dubai que se llenó el salón maravilloso sino que también te atienden te dan agazajan te agazajan te llevan a conocer te comentan la experiencia de por qué bueno un lugar tan lejano a Venezuela como lo es Dubai con el podcast reconectan con la venezolanidad porque si algo ha tenido el podcast que nunca nos hemos separado ni hemos querido ser algo sabes como aquí también la gente se mete que bueno voy a hacer acento neutro y voy a tocar para mi público internacional para el público internacional no somos vodos venezolanos hablando sobre cualquier cosa y el que se pegue bienvenido y así tenemos audiencia ecuatoriana peruana porque tenemos una audiencia venezolana regada por el mundo por lo malo pero de lo malo eso bueno de bueno ya tengo un novio chileno ahora también escuchan obligado esa es la parte esa es la parte buena en la que los venezolanos estemos regados por el mundo yo tengo ese hábito siempre que trato de verle la parte positiva al escenario por más horrible que sea y en este caso pues lo veo así tenemos público en cualquier lugar del mundo y además ahora con estos temas de que la economía mundial se ve tan golpeada pues te aseguro que todos los venezolanos que estamos repartidos por el mundo que ya tenemos un máster en el asunto de reinvención y en perder el miedo a perder y el miedo al miedo vamos a sacar adelante al mundo va a ser un venezolano en alguna parte del mundo o sea que ustedes logran certificar que si se puede vivir respetablemente de las redes sociales porque a mi me preocupa un poquito este tema del intercambio de las redes o sea que yo te mando un traje baño y tu te lo pones y me das las gracias y yo te mando esta matica y tu la muestras y me das las gracias a mi esa parte me preocupa un poco y de alguna manera lo veo como un irrespeto al canal y aunque sé que ojo aunque sé que no es esa la intención es como una manera de beneficiarse pues todo el mundo de un público que uno tiene conquistado pero que debería generarte algo a ti también ustedes han logrado vivir dignamente del desarrollo en redes sociales sí pero no porque nosotros generamos un contenido que aparece en Spotify Apple Podcast aparece en YouTube y nosotros no vivimos el intercambio algún momento tuvimos que yo en mi caso sobre todo en Panamá sobreviví un poco al intercambio o sea el carro me lo dio esos tres meses que vivía allá una gente que tenía un alquiler de carro nosotros entendemos el intercambio como bueno ok yo esto lo mío vale tanto y lo tuyo vale tanto ¿no? y ahí uno va manejando el asunto es que Maite además sí lo que dice Alex es que estamos viviendo pero no necesariamente yo llamaría de las redes sociales más que de nos reiremos de esto como proyecto de del proyecto del podcast correcto más estando porque también hemos viajado muy duro el 2019 nosotros prácticamente no paramos acá en Miami o sea nos bajábamos hacíamos maleta y nos montábamos en otro avión porque estábamos capitalizando ese momento de ok ya no somos los pobrecitos ya podemos llenar un teatro ya podemos meter gente en Dubai entonces vámonos vamos para allá vamos a trabajar vamos a hacer esto porque es el momento de que la gente sepa que existimos y que la gente que nos quiera ver nos pueda ver entonces ha sido un trabajo verdaderamente muy duro no ha sido simplemente sentarnos y que ay que bello mírame como vivo o sea realmente ha sido súper súper forzado y también en el Instagram que es digamos ese nombre tan horrible que es influencer a mí no me gusta es horrible pero también hay una cosa que ya se convierte más en ¿sabes qué? dale te voy a dar mi plataforma para mostrar la matica como acabas de traer tú dale está bien porque al final te doy esta promoción a ti o hago que la gente te conozca y este no es mi trabajo ¿sabes? claro esto no me va a hacer a mí tener más ni tener menos es simplemente bueno te hago este apoyo y porque me gusta lo que estás haciendo yo creo que nosotros hemos trabajado en el asunto de los intercambios porque también somos gente de radio y eso ha existido de toda la vida de toda la vida nos enseñó cómo funciona un intercambio los locutores somos los primeros influencers de la historia exacto y hemos vivido los intercambios primero de no abusar y de que ser completamente justo por ejemplo cuando tuvimos la idea de convertir mi cochera en un estudio para el programa todo esto que estás viendo llegó gente llegó gente por ejemplo unos que queremos muchísimo que son los amigos de King's Painter son unos muchachos venezolanos que pintan pero de una manera o sea cualquier pinta casa pero esta gente le pone son profesionales y nosotros como yo no lo voy a hacer no lo voy a poner la publicidad o no lo voy a recomendar si me gustó el trabajo que están haciendo y aparte son compatriotas eso es otra cosa eso es otra cosa y yo lo comparto contigo lo hago muchísimo gente que está arriesgando mucho para emprender nuevos negocios para no dejarse detener por el miedo yo tengo un amigo bueno un amigo no yo no lo conozco en Chile que me escribió Maite invertí todo lo que tengo y monté una cosa de empanada mi amor como no venga para acá así que si usted va para Chile busque a Rubén en empanadas empanadas.cl y porque como venezolanos tenemos que apoyarnos y esa parte es maravillosa yo hablo más más desde el punto de vista de que hay gente que si tiene empresas o industrias como para pagar y de alguna manera ven esta ventana como que no tiene valor y tal vez no estoy hablando tanto por mí yo creo que además fuimos culpables nosotros Maite o sea también hubo de parte de todos o sea hicimos de esto como una cosa de sí dale dame un postre yo te hago 25 postres porque fue nuevo nosotros aprendimos somos también los primeros que tenemos redes sociales somos la primera generación de comunicadores que arranca con Twitter con Instagram somos los primeros claro ay news middle ay news middle y es como las modas las cosas se ponen de modas y de pronto se escapan un poco de las manos yo inicialmente y mucha gente lo certificará me negaba porque yo decía oye es que no sabes no es que no te quiera dar las gracias es que me lo estás mandando para que yo te dé las gracias o yo me puedo tomar la libertad que viene los regalos ya no son regalos correcto exacto es la manera es la manera también como llega tú me quieres regalar esto porque va a decir a que nos lo regale maravilloso hay gente que sí y poco también en el podcast nosotros hemos como hecho nuestro statement educado a la gente ha educado a la gente y ahora mira este estudio está casi decorado con cosas que nos han regalado por ejemplo este cuadro tú puedes ver es un chico en Chicago maravilloso artista plástico por acá hasta las letritas que ves allí no las hicieron exacto entonces y también hemos contado con los sponsors con gente que de verdad que ha optado bueno como esta marca de licor diplomático 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 que decidió apoyarnos y que ha sido de los mejores clientes hemos hecho lo que nos da la gana y ellos están ahí y conseguir ese tipo de apoyo tú sabes tú lo conoces tú has trabajado tú has sido imagen de cualquier de todas las empresas de Venezuela y sabes que hay que los dueños de empresas tienen sus cosas la libertad editorial cuando tienes un cliente es bastante reducida y sobre todo un cliente como diplomático yo los conozco los quiero muchísimo producido en la miel en el estado Lara y es por ejemplo el ron diplomático uno de los rones o el ron que más se vende en Francia por ejemplo está en el top 3 de un montón de países en Europa es un producto que nos sentimos muy orgullosos y de hecho hablo con tanta libertad de diplomático porque la empresa de Aruba aquí de Alfonso aquí en Aruba Cava Aruba uno de los productos que distribuye es diplomático es ron diplomático que es nuestro también forma parte de nuestro catálogo así que yo creo que ustedes hicieron un trabajo maravilloso para convencerlos porque ellos además son una familia muy tradicional y un producto de mucha categoría entonces que que no les hayan tenido miedo ustedes y que hayan confiado en el contenido y en la manera de ustedes vender el producto es para aplausos aplausos poliedra fue una maravilla conseguirlos a ellos sobre todo a Ballesteros que le mandamos un abrazo al negro al negro de parte del equipo porque bueno también uno tiene gracias a Dios tenemos lo bonito de esto es que cada quien tuvo su experiencia en medios tradicionales y uno sabe cómo tratar a un cliente y qué es lo que uno tiene que hacer más allá de la mamarrachada que puede llegar a ser el podcast mira nunca me dijeron si ustedes se enamoraron alguna vez no nunca nos tuvimos nunca yo le agarraba los senos a Yamali pero ya pero ni una cosita como que los ya va un momentico pero ajá le agarran los senos para qué ay Dios se lo va a agarrar se lo va a agarrar no 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 se lo agarró porque esto es amistad maite pero nunca nunca hubo amistad no los conocimos ya cada quien ya tenía su rebaño su cosa o sea ya tú estabas casado con Karen no yo cuando tú conociste a Karen después arrancando Chatén arrancando Chatén TV como a los tres meses puede ser yo empecé a salir con Karen y ya yo estaba con Ilan y tú ya estabas con Ilan es que también se crea cuando estás haciendo comedia se crea como una relación tan sabrosa y Alex lo sabe yo me convertí en un muchacho más o sea yo era la única mujer del equipo y no se sentía ellos se cambiaban en el camerino y ni se enteraban que yo estaba allí la pana con Lola entonces claro como yo soy así está de hecho el mismo José Rafael que sí tuvo un crush conmigo al comienzo antes de Chatén TV cuando yo lo entrevisté en la radio el mismo dice pero después es imposible verte de otra forma porque es que es que eres un amigo o sea ya no hay manera ya le arruinas a uno todo el flow entonces yo creo que también ha sido para mí una fortuna que mis compañeros me vean como una compañera sabes que no pase por la cabeza de ellos nada porque eso me da a mí una libertad enorme y a ellos también como lo que acabas de hacer Alex que tú no viste porque te tapaste los ojos igual si me parece resbala respétame porque soy tu compañera de trabajo si yo me resbalo usted me recoge el piso y me lleva para mi casa es verdad no ajá ¿no qué? lo que pasa es que tuvimos la suerte de cuando nos junta Luis y estar en el equipo de que cada vez que nos tocaba a nosotros porque sabes que Luis a veces tuvo una temporada que faltaba mucho al programa primero porque empezaba a viajar y a hacer sus shows y otro porque se cayó ¿te acuerdas? que se cayó el escenario de Chatén y casi se mata yo le hice una suplencia a Chatén exacto tú fuiste buena la que hiciste suplencia entonces se inventó el Chatén sin Chatén entonces cuando no teníamos invitado éramos los reporteros que hacemos el programa y muchas de las veces coincidíamos llamar y yo y los comentarios en redes sociales eran llamar y tú deberían tener un programa porque había ya la la chispa la química la química y eso lo tuvimos claro como de siempre y luego que la parte sexual puede echar a perder la amistad aquellas amistades con derecho y después la amistad nunca es lo mismo ¿cómo manejaste el crush entonces con José Rafael? él lo manejó solo porque él cuando me conoce en la radio esa misma tarde me dice bueno entonces para que vayas a mi casa en la noche y yo ¿qué es eso? yo nunca he sido una mujer de flirtear a mí me parece que las mujeres tenemos también nuestra responsabilidad en cuanto a hasta dónde se llega con alguien o sea si tú no sabes poner tus límites desde el comienzo no estoy diciendo que no haya gente que simplemente te obligue o te haga salir de tú pero tú sí puedes ser muy clara desde el principio y decir oye no estoy interesada en el caso de José yo ya estaba con Ilan y yo veo que José está pero vamos a vernos en la noche en mi casa y tal y ya yo de una le dije dale buenísimo entonces llevo ¿te parece que llevo a mi novio? porque ya entendiera entonces él me puso bueno sí tráelo por supuesto yo no fui y quedó y quedó muy claro y además bueno ya una vez que José sabe que yo tenía a mi novio no ya pero si es normal que la gente vea a una pareja y piense que a esto cogiera bueno es que además hay como mucha empatía y la verdad es que no me hubiera sorprendido pero bueno en realidad eso no es problema mío en realidad eso no es problema mío y las parejas no tuvieron celos nunca Karen y Ilan no tuvieron celos nunca y mira Alex a mí me parece que esa muchacha te está mirando feo no esa es otra maravilla que hemos tenido el apoyo de nosotros de las parejas Ilan y Karen en algún momento claro cualquiera reclama oye pasas más tiempo grabando de gira que conmigo y entonces uno por ejemplo el primer año que salimos de gira fue muy intenso fue muy rock and roll ya al comienzo a finales del año ya dijimos ok podemos tomarlo con más calma y podemos equilibrar más las horas de viaje pero también uno sabe el momento que vive el programa y que uno tiene que capitalizar rápidamente entonces por ejemplo la de Europa fue una locura casi ni dormimos entre presentaciones fueron 13 vuelos para 13 vuelos en 16 días fue una locura pero felices estábamos contentos y nuestras parejas entendían de dónde veníamos y cómo estábamos y nada creo que estoy convencido que seríamos una muy buena pareja de swinger pero todavía no hemos pasado pero ya se está conversando porque en la cuarentena uno no ve más nadie pero igual no se arriesgan cuando viajan cuarto separado o la cosa está tan fría que hasta pueden dormir juntos y lejos lejos no la verdad es que no hemos dormido juntos nunca siempre hemos cada quien ha tenido su cuarto porque tampoco yo solo he dormido con Manuel Silva y no fue nada agradable y no fue agradable no me metí con Manuel porque me parece genial mira pero es claro Manuel es genial pero además por ejemplo Karen la esposa de Alex es de mis más grandes amigas y Karen se llevan bien entre ellos o sea de hecho cuando nosotros nos hemos ido de viaje y él le escribe a Karen y le dice lo que necesites estoy a la orden exacto o sea si necesitas algo estás sola en la noche escríbeme mándame una foto entonces hay una comunicación bien bonita entre los cuatro que creo que somos una familia a estas alturas somos absolutamente una familia y por el contrario no ha peleado porque yo voy a contar el chisme aquí nosotros tenemos un grupo como lo contó Yamari para coordinar todo esto del que por cierto se pueden salir al terminar el programa no se preocupen no se sientan presionados de quedarse ahí y los stickers de Maite en traje de baño exacto y Maite comiendo arepa que gafa que gafa manda todos los stickers antes de salirnos del grupo todos los stickers todos los voy a mandar todos pero hubo una situación técnica allí Yamari opinó y Alex inmediatamente entró y dijo tú aquí no opinas de eso porque la parte técnica es mía y no supiste lo que pasó detrás no eso fue horrible no por eso yo no sé ustedes han peleado alguna vez sí sí pero no pasan 24 horas de rabia porque yo no soy a mí no me gusta mantener aparte es ni con mi esposa o sea no pasa ni en mi ni en mi vida sentimental ni en la profesional o sea yo yo tengo esto no se puede esto no hay gente que puede engañar si es verdad pero yo prefiero que no yo prefiero que cuando nos sentimos acá sea divertido si no es divertido entonces no tiene sentido el programa ay chévere que los tengamos los patroncitos y el sponsor pero si esto no si no me si yo no estoy contento cómodo exacto pasándola bien total no quiero porque es el génesis del proyecto es literalmente prende la cámara y hablemos conversemos dure 50 minutos y la otra parte que es que comenzamos con los invitados los invitados en este tipo de proyecto mucha gente empieza a hablar bueno ustedes están invitados porque bueno eso trae views otra es el más popular y si en el caso obviamente tener a Maite delgado en nuestro programa es un caché es paspado pero al mismo tiempo no queríamos ser un podcast de entrevista sobre todo Jean Marie era la que insistía en no querer un podcast de entrevista y es verdad queremos invitar a una gente que nos parece interesante una gente que nos parece divertida y que converse con nosotros en estos casos con coronavirus bueno resuelto con el asunto del Zoom y el Skype pero preferimos que te vengas acá y te tomes un trago con nosotros ok normalmente la persona está allí en la cochera con ustedes si, si, si no lo habíamos hecho nunca a distancia sino por culpa de la situación actual bueno lo cual también nos ha permitido que estemos contigo en Aruba por ejemplo por ejemplo porque la razón por la que tú no habías estado antes es porque no habíamos coincidido o sea no había pasado que tú estuvieses en un momento en que te pudiéramos ubicar y que tuvieras tiempo para venir es verdad es verdad bueno con esto quieren decir que ya no me van a invitar más o tengo una oportunidad pero parpata está ridícula chica vendrás pero en persona hasta estás y nada de tomar agua y más nada bueno pero qué fácil se te perdonó esta vez pero no una segunda bueno no agarres confianza ya Marín no agarres confianza ay yo la tengo y cuál ha sido el invitado más difícil más pesado o con el que tuvieron así no sé mucha expectativa y resulta que no Maite había contigo tenemos mucha expectativa estábamos muy nerviosos yo personalmente estaba muy nervioso ¿en serio? claro porque ok ¿en dónde está la diferencia entre que te quiero entrevistar a no hablemos de de cuestión obviamente sí casi la mitad del programa fue como preguntándote sobre lo que pasa con Alex es que él es un excelente entrevistador y yo soy una pésima entrevistadora esta combinación de hecho por eso es que mi cláusula de contrato fue no quiero entrevistar porque es algo que después me dicen pero lo haces chévere pero es que no es no es mi naturaleza o sea para mí entrevistar se convierte en algo que tengo que hacer como si fuese un trabajo no como algo que yo me disfruto entonces yo le dije a Alex no quiero no quiero entrevistar y Alex es muy muy bueno entrevistando entonces cuando vienen invitados que es como los llamamos a veces puede pasar que Alex sea un extraordinario entrevistador y yo sea la oyente de la entrevista bueno exacto como nos pasó con un comediante mexicano muy famoso que se llama Richo Farrell que yo sigo bastante entonces estábamos en México se dio la oportunidad de que nos atendiera pero nosotros estábamos grabando un episodio antes con un amigo nuestro que se llama Henry Cuica y en ese episodio tomamos tequila ya Marisa tomó otra tequila y se borró estaba Zarataca borrada en medio de ese programa el mexicano me llama y me dice mira lo puedo atender a esta hora hoy mismo casi que corrimos lo montamos en un Uber y yo así pegada en la ventana ya Marisa no conocía bien la carrera de Richie y segundo estaba en ratonada entonces yo tuve que entrompar todo ese programa que estuvo tampoco estuvo mal el asunto es que la gente le da golpes en los comentarios a ya Marisa siempre pero ya estoy acostumbrada la verdad que estoy haciendo costra esto me está ayudando bueno te voy a dar un consejo en ese momento tú di que te duele la muela mi amor y te vas para el hotel o sea no te puedes no te puedes poner en evidencia no me deja él quiere que yo esté allí de compañerita lo que estoy pensando es que voy a tener que ponerme push-ups y sentarme simplemente como para que por lo menos no me digan nada pero hemos tenido invitados maravillosos casi con todos queremos repetir y de hecho con gente que nos ha pasado al revés gente que no le damos mucho crédito resultó darnos programas increíbles porque no son entrevistas o tratamos que no sean tanto entrevistas tratamos que sea como que cuando estás en una fiesta y llega alguien y lo presentas y empiezas como a conversar cuentos que permiten que los que no conocen a esa persona digan ah ok buenísimo un poco esa es la intención del programa presentarle a otra gente a nuestros amigos a la gente que nosotros ya queremos wow pero me has dejado loca con esa confesión o sea a ti te ha tocado estar en una entrevista a Zarataka y les ha tocado entrevistar a alguien que haya llegado a Zarataka no pero que en el proceso sí o sea el pollo brito saludos querido se bajó la botella diplomático todos los maracuchos que han venido a este programa se toman la mitad de la botella todo a la INDEFAMASLUP con tequila la perdió completamente la perdió lo perdimos en mitad del episodio ya no teníamos o sea era otro invitado Catherine Fulop terminó llorando claro pero pero no llegaron Zaratakos no sé si esa palabra se entiende hoy en día pero así dice uno no llegaron tomaditos entonados exacto sino que se entonaron allí pero a mí sí me ha pasado que una persona te pide una entrevista te pide una entrevista te pide una entrevista y tú dices bueno nombre a nombre no 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 voy a decir quién fue no pero fue fue muy complicado darle la entrevista porque además la entrevista era en un momento complicado en un tema de Miss Venezuela y cuando llegó X persona estaba Zarataka y entonces tú dices pero qué es esto Zarataka es mujer es mujer Zarataka es Zaratako es mujer ya se le salió pero pero si si es una cosa que recuerdo con especial con especial asombro y bueno no estoy aquí para juzgar a nadie si pudiera o sea Maite por supuesto más profunda y más de regia pero wow no regia claro por favor mira mis chicos antes muerta que sencilla yo estoy debutando en YouTube adicional a YouTube pues también está este tema de los podcasts ustedes son súper exitosos a mí no me ha dado todavía por ahí pero cuáles serían los cinco secretos para hacer un gran podcast hay que llamar a yo te voy a decir a Érica de la Vega yo te voy a decir cuáles son las cosas que para mí funcionan no solamente para un podcast sino para cualquier cosa y es que sea algo que te gusta que sea algo que te apasiona que sea algo que suena o resuena con tu propósito de vida o que incluso te des cuenta mientras lo haces que es tu propósito cuando estás haciendo algo por trabajo cuando estás haciendo algo por dinero cuando estás haciendo algo ni siquiera ni por trabajo ni por dinero sino a ver qué se está llevando ahorita en las redes sociales a ser fashion blogger de maquillaje no sé qué yo lo voy a hacer y no es algo que resuena contigo se siente y permea yo pienso que cuando estás haciendo algo que es tu naturaleza por supuesto siempre va a haber gente que no esté de acuerdo siempre va a haber gente que no le guste que te critique pero es tu naturaleza y vas a atraer gente igual a ti porque así es la energía correcto atraes personas igual a ti esa fue la número uno la número dos calidad nosotros desde el comienzo sabíamos que teníamos sobre todo un podcast que su origen es el audio teníamos que sonar y escucharnos bien así que la primera platica que nos dieron la primera fue literalmente comprar los mejores micrófonos que podíamos conseguir y eso fue entonces la calidad del producto esa es la segunda la tercera la tres la no la ay coronavirus fue un estornudo fue un estornudo lo juro coronavirus Dios nos ampare Dios te ampare Dios te ampare gracias gracias mira la ser consecuente esa es la tercera ser consecuente ser sí lo que promete es cumplirlo cumplirlo si vas a salir lunes y miércoles los lunes y miércoles tienen que salir y esa es ahora eso lo hemos aprendido nosotros también los golpes transparencia también y comunicación número cuatro transparencia y comunicación con tus consumidores con tus consumidores o sea lo que estés viviendo porque nos ha pasado hemos tomado decisiones que después recogemos porque nos damos cuenta que no funcionábamos lo que decía Alex este estudio se hizo con muchachos que quieren aportar y aquí se aportó o sea es comunicación es mira esto es lo que queremos hacer hasta aquí queremos llegar cómo podemos hacerlo juntos porque además tenemos en estos socios socios que son personas que ponen desde dos dólares hasta cualquier cantidad para que nosotros podamos mantener el proyecto a flote que es otro logro ojo y que no han logrado muchos incluidos compañeros y gente muy cercana a ustedes para mi gente que no sepa lo que es el paint room yo tampoco lo sabía no se preocupe que nadie llore aquí resulta que es una otra otra plataforma más que ya iremos conociendo donde la gente de alguna manera te demuestra su cariño y su consecuencia contigo en metálico es decir tienen que pagar para ver tu contenido y estos dos chiquititos tienen sus patroncitos por eso lo llaman así me imagino que es una asociación de palabras con patrones con el tema del jefe y estos niños han logrado lo que no han logrado otros que la gente que puede ver este contenido gratis en YouTube pague por ver además un contenido adicional o sea eso fácil lo es y es guau 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 y fue una fue increíble porque a mi me contó me costó convencer a Jean Marie de la plataforma que ya yo conocía y que veía que muchos youtubers y programas americanos lo hacían porque yo consumo mucho YouTube yo no entendía o sea yo era como que pero le vamos a pedir plata a la gente claro es muy sencillo a ti te gusta esto bueno para yo hacer esto yo necesito que esto sea rentable para mí y yo no tengo que buscar agarrar mi tiempo para trabajar en una tienda claro que era mi caso literal yo estaba trabajando en una tienda y le decía muchas veces a Alex no puedo hacer un proyecto donde no voy a ver dinero porque yo tengo que mantener el horario de la tienda o sea tengo que trabajar allí yo soy una empleada entonces comienzo con eso tengo que pagar el carro tengo que pagar el apartamento tengo que pagar la comida de pichu tengo que pagar la casa o sea el pichu y te voy a decir una cosa la creatividad cuando uno está en vaca rota no funciona mucho total entonces tuvimos el espaldalazo inicial de la gente que apoyó el proyecto cuando salimos de Noxo Studio que fue también una gente que nos apoyó mucho pero luego está la otra parte uno tiene que cumplir si la gente te va a apoyar tú tienes que darle algo más algo exclusivo que eso es la parte del deal el bonus de este acuerdo entonces en nuestro caso es más del programa bonus que solo lo pueden ver o contenido adicional cuando vamos de viaje grabamos un pequeño blog y se lo damos tienen acceso primero a nuestras entradas en los shows cuando teníamos stand-up y podemos hacer reuniones de mucha gente o pueden ver el programa antes que todo el mundo son cosas así que cada quien puede diseñar su estrategia y gracias a Dios nos reiremos es uno de los proyectos venezolanos con más apoyo en la plataforma de Patreon gracias gracias patrocinio que bueno ¿cuántos seguidores tienen en Patreon? en Patreon actualmente tenemos 2100 patroncitos eso varía eso paga eso varía con el tiempo hemos tenido picos de 2700 patroncitos pero es constante o sea cada mes uno tiene que básicamente ser como una programación decirle muchachos en mayo tenemos esto entonces ahí va y mantener a esa gente contenta porque esa gente se retira cuando quiere ¿no? no solamente que se retire cuando quiere sino que gracias a la cuarentena también la competencia creció muchísimo entonces todo el mundo está dando contenido y tú tienes ok de que se quede con uno no está fácil creo que hay un elemento que no vimos venir que fue que entre los patroncitos se creó una comunidad de ellos mismos que a través de nos reiremos de esto son amigos se ennoviaron se ayudan se apoyan se ven en las ciudades donde vive cada uno y esto nos agarró nosotros mismos por sorpresa porque de hecho hacen producciones por Instagram y nos van es como esta gente hace películas entre ellos cosa que para ti no te va a costar nada primero yo te voy a decir como por ejemplo lo que hiciste con Boris y con Daniel ese es el para mí por ahí va o sea porque uno quiere saber hazle caso al productor porque que divertido ya sabíamos el cuento por el profesor Luiseño de lo que ocurría luego de mi Venezuela pero no sabíamos de ti ni a Daniel entonces eres una figura tan emblemática y tan icónica de Venezuela que cualquier cosa que tengas para contar la gente la quiere oír porque además es un momento muy hermoso de la televisión venezolana o sea fue un momento de oro sabes en el que tú estuviste fuiste protagonista presencial de todo lo que estaba pasando si total en ese sentido tengo mucho que contar si no hubiera sido por el profesor Luiseño seguramente yo jamás habría hablado de esa fiesta porque era una cosa muy nuestra la verdad o sea fue una cosa que siempre hicimos de nosotros para nosotros pero bueno me tuvió el profe Luiseño y había que soltar el cuento porque la gente conecta con la maita en chores y en cholas tomando cerveza en el estacionamiento del polierro con los camarones con los productores lo de la chola lo inventó él porque yo en cholas jamás yo no te sé caminar en cholas por favor en zapatico de goma en zapatico de goma exacto en zapatos de goma tienes que andar en chola llamarí ni en aruba no sé caminar en chola parezco como loro en pisos sí o sea no sé no sé no sé es un talento que no te tengo y además que yo las cholas digo eso no tiene nada que ver conmigo ni que tengan cristales de su arroz que mi amor no señor caminas en tacones que son más complicados más maite descalza que otra cosa yo todo el tiempo estoy descalza sí la verdad de hecho en época de coronavirus los zapatos están en la puerta de la casa pero normalmente están en el closet porque yo llego a mi casa y lo primero que hago es quitarme los zapatos en el closet y estoy descalza y luego en esta casa todo el mundo es nudista incluido o sea aquí yo soy el varón con teta porque bueno claro como somos como son tres varones y yo pues ya yo soy una más del grupo y aquí está desnudo todo el mundo todo el tiempo y no pasa nada no tenemos ese problema con la de su vez datos interesantes que uno consigue en el canal de youtube mira que cosas se aprenden y bueno por ahora no se preocupen no tengan miedo no voy a ir no voy a hacer este patreon porque porque tengo esa esa tengo que madurar ese tema de cobrarle a la gente miren esa polémica que se armó con este poco de artistas que se metieron en esta página para cobrarle a la gente no 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 esa es otra cosa Maite por favor no 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 y yo dije ay dios mío que aquella gente tampoco está mal tampoco está mal que lo haga te hablas de la aplicación famosos que se llama sí que cobran por mandar salud claro pero es que es una cosa que no inventó Venezuela ni se inventó por la crisis es una cosa en la que están todos los artistas del mundo ¿cuántas solicitudes reciben ustedes diarias para que les envíen un video? bueno eso sí sobre todo las graduaciones no 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 las graduaciones mándame una y uno lo hace con especial cariño pero es complicado claro un live contigo de Amarí no voy a hacer yo sí quiero decir que a mí la herramienta de los lives me encanta pero porque yo no quiero porque si yo quiero a la hora que lo pido lo detengo si yo quiero tú quieres yo voy a hacer un live con mira mira yo voy a hacer un live con Alex y tú no vas a estar chicos que feo me ha encantado que feo me quedó feo ¿no? feo 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 recoges me ha encantado me ha encantado esta conversación esta dinámica no puedo despedir sin que ustedes me complazcan en algo que a mí me va a parecer un sueño hace algún tiempo estrené a través de las historias de Instagram una dinámica de preguntas y respuestas que me hace muy feliz porque de alguna manera complace una necesidad que yo tenía de dejar en la gente algo más que el ejercicio que hice o el café que me tomé o lo buena que me quiero poner entonces yo que estás gracias por cortesía de el sponsor de nos reiremos de esto vale no hombre mira la estocada ok yo por cortesía no quiten presupuesto de nosotros y la baby ron no te preocupes que yo lo hago de corazón yo por cortesía del patrocinante nos reiremos de esto ron diplomático que no siempre es problemático pero siempre es diplomático vamos a jugar juega con maite edición especial nos reiremos de esto tenemos dos concursantes el primer concursante viene de maracay es el eterno ex animador de doce corazones tiene problemas graves con que le crezca la barba con nosotros a los locales gracias maite te amo en el equipo de las mujeres tocaya mía por lo rubio natural pero bueno ya no porque ahora le digo por tener los pelos rosados creo que tiene conflicto con sus nalgas y con los live adora a los animales gracias 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 maite gracias bienvenidos bienvenidos a esta edición especial de juego con maite en o con nos reiremos de esto les cuento como va la cosa ustedes van a enfrentarse a tres dinámicas de juego agilidad mental verdadero o falso y selección simple tendrán 30 segundos para responder en voz alta y de forma correcta cada una de las preguntas si no la saben tienen la opción de decir paso y el tiempo comienza a correr cuando yo diga la palabra tiempo ¿entendido? si ok voy empezamos contigo Alex la palabra el tiempo comienza a correr cuando diga la palabra tiempo ¿estás listo? si tiempo capital del estado de Aragua Maracay cumpleaños de Yanmarí el 22 de agosto yes ¿quién canta la cima del cielo? Ricardo Montandé el club increíble ¿cómo? el club de los tigritos tiene toda la emoción apellido animador de apellido Letterman David ¿cuántas son las Tortugas Ninja? Rafael Donatello Leonardo y Miguel Ángel dijeron tiempo por ahí dijeron tiempo por ahí tiempo pero entró Vicente las Tortugas Ninja entraron no no sé yo tengo el consejo la judicatura dice mi mesa y mi pizarra veamos cuántas respuestas ha pegado Alex Alex ha pegado cinco respuestas vamos Maracay la familia con carne me siento en quien dice es importante saber que se sabe el cumpleaños de Yanmarie es muy importante ok Yanmarie ¿estás lista? sí ok tu turno igual 30 segundos para responder si no sabes puedes decir paso y el tiempo comienza a correr cuando diga la palabra tiempo ok tiempo nombre de la mamá de Alex paso ¿quién es el sol de México? paso segundo nombre de Luis Chatain paso ¿dónde se hacía en mi Venezuela? paso paso Ayamari país del Burkhalifa paso actor de Misión Imposible Don Hans ok ¿qué es un popote? es la parte del cuerpo del hombre que no puedes mostrar en cámara es un pitillo el que le hace tiempo tiempo se cumple el tiempo de Yanmarie revisamos la pizarra cero Yanmarie ¿lo logré? no tú has perdido horrible ha sido muy triste tu participación pero bueno la mejor respuesta fue Don Hans sí le has dado la oportunidad a tu compañero de que gane y como estamos por diplomático ustedes tienen que beber la perdedora bebe vamos gané otra vez maíz ganaste otra vez Alex bueno diplomático no pero tú ganaste no en el pico no coronavirus tiene que tomar de marí que perdió bueno yo no voy a tomar maíz porque no quiero darme un beso indirecto María José se llama mi mamá desgraciada yo sé cómo se llama y también sé el nombre de Eduardo Luis Chaten bueno ahora vamos a verdadero o falso Alex vamos contigo la jirafa es el virus animal que no emite ningún sonido esto es verdadero o falso es verdadero bravo es verdadero las jirafas no tienen piernas vocales por lo tanto no producen ningún sonido que tendrían que hacer unas cuerdotas unas cuerdotas entonces se juega Yamari tu turno estás obligada a responder eso lo dijo algo échate antibacterial voy ¿lista Yamari? siempre con un aproximado de 1300 millones de habitantes África es el continente más poblado del mundo esto es verdadero o falso verdadero es falso es Asia el continente más poblado del mundo es Asia con más de 4300 millones de habitantes yo pensé que China quedaba en África perdí por bruta pero no porque no supiera la respuesta dejando balas las rubias lo mismo bueno recuerdo que ahora tiene el pelo rosado Alex la población de Misintá está ubicada en el estado Trujillo esto es verdadero o falso me repite la pregunta por favor Misintá está ubicada en el estado Trujillo falso falso porque se encuentra en el estado Mérida en el corazón claro Alex pero sorprendiendo turno para Yamari última pregunta me encanta Misintá primerísima Mirla Castellanos nació en la ciudad de Valencia esto es verdadero o falso señor juez verdadero verdadero yes es verdadero y cuando era una niña su mamá la llevaba competencias de canto en las radios locales vamos a la pizarra veamos la puntuación Alex con cuántas respuestas con dos respuestas gana Alex muy bravo ok última ronda no me vayas a romper tu cuadro última ronda llegamos llegamos a nuestro último juego Alex esta es la selección simple si preparado ok cuál es el metal más caro del mundo opción A el rodeo opción B el oro opción C el platino ese eres tuyo metálica yo el metal más caro del mundo me repite las opciones por favor el rodeo el oro o el platino corre el tiempo corre el tiempo el platino esa respuesta es incorrecta la respuesta correcta es la A el rodeo es un metal creado en no sé si no como la gente no leo en aleaciones para hacer hornos industriales y tiene un precio de 8 mil dólares la onza Yamari tu turno Yamari ¿cuál de las siguientes ciudades no es un personaje de la Casa de Papel? opción A Bogotá opción B Nairobi opción C Chicago ¿cuál de estos personajes no es parte de la serie La Casa de Papel? esta pelúa porque creo que no la has visto ¿no? bueno tira la pega a mí no me estás viendo Chicago tira la pega la opción C Chicago la respuesta correcta es la C Chicago porque Bogotá y My Brothers son personajes de la serie La Casa de Papel y de María es adivina porque no la has visto adicta le encanta la Casa de Papel mándenle memes de La Casa de Papel opción B yo perreo con tu marido te pasas Maite te pasas opción C yo perreo con tu mujer tiempo me encantaría que tú perrearas con mi mujer pero yo perreo sola bien correcto a pesar de que Alex odia el reggaetón se sabe la respuesta correcta ya Marí en qué estado queda el lago Ozark opción A New Jersey opción B Missouri opción C Virginia Missouri la respuesta correcta es la B el famoso lago Ozark porque la serie queda en Missouri que bueno veamos la puntuación final vemos la pizarra y con dos puntos ya Marí y Alex cuánto tiene en esta ronda ya Marí en esta ronda ha ganado ya Marí bravo qué bien y entonces en general quién gana la dinámica Vicente pero yo no sabía que era ganador y perdedor ganador Alex que fue a ganar así como ganó hace no sé cuántos años en aquel concurso en beneficio donde se buscaba gracias Venezuela gracias Maite una vez más una vez más eso está pasando mira no solamente no solamente cumpliste nuestro sueño de ser entrevistado por Maite Delgado sino también que jugamos con Maite Delgado algo que también algo todos los venezolanos tienen que hacer alguna vez en su vida que lo estabas haciendo en Instagram no en Instagram estás haciendo Juega con Maite lo estoy haciendo todos los domingos a las 10 de la mañana monto las historias y están hasta las 10 de la mañana del lunes una dinámica de preguntas y respuestas empezó siendo de Venezuela para el mundo y luego nos dimos cuenta que cada venezolano tiene 10 amigos argentinos peruanos colombianos en todos los lugares del mundo donde estamos haciendo vida y entonces decidimos hacerlo internacional para que bueno todos juguemos y todos aprendamos y todos estemos distraídos pero conectados a través de las redes sociales chicos por lo menos aprendiendo algo estoy encantada de haber jugado con ustedes y de haber compartido este programa que todos ustedes van a ver a través de Maite TV si es que ustedes se quieren reír con nosotros de esto besos chicos los quiero despídense del mundo gracias Maite te amamos chao muak 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 recuerden guarden los stickers y eliminen el grupo chau chau